Con una delantera joven, con una alineación inédita y por lo tanto un partido muy abierto al análisis. Sí, para el Levante una tranquilidad que ha adquirido con esos seis puntos en las últimas dos jornadas. Se había incluso empezado a discutir a Paco López pese a la maravillosa racha final cuando llegó en el Santiago Bernabéu. Vamos ya con los 11, esta es la apuesta de Lopetegui el día de hoy con Courtois bajo palos. Odrio, Zola, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. Centro del campo para Casemiro, para Modric y para Isco. Arriba Lucas, Asensios, costados. Centro del campo para Campaña, para Rubén Rochina y para el macedonio Enis Vardy. Arriba Roger y José Luis Morales. Sí, dos novedades con respecto al equipo que ganó 0-1 en el campo del Getafe. Entra Vardy por Persic, entra Roger. Pisa Toño, otra vez Morales y otra vez Toño. Buena asociación. Morales pone la directa, pisa área. Sigue el comandante al suelo, Morales se pide penalti. ¿Y qué dice el árbitro Ricardo? Dice que no y fuera de juego. Y había fuera de juego previo. Sí, pero en el momento de la jugada y antes de levantar la bandera al juez de línea o antes de señalar ese fuera de juego, ya estaba el colegiado Balear diciendo con la cabeza no. A partir de ahí, la señalización de la posición antirreglamentaria de Morales. Y acierta con el fuera de juego. Sí, sí, fuera de juego y luego tampoco había nada. Pero bueno, lo oprime. Tengo a Cavaco, pisa área, la pone atrás Asensio, Marcelo, pelota profunda. Isco dentro de la zona de castigo, recorta, vaga, se la pasa. Puede centrar el Odriozola, la pone el 19, el balón da el punto de penalti. Lo neutraliza, lo baja Sergio Postigo. Balón largo de Postigo, corre Morales, ahí está Morales, por ahí recorta Morales. Gol del Levante del 6 de partido. Gol del comandante, gol de José Luis Morales. Envío directo desde la defensa, lo vio bien Postigo. Tiro el desmarque Morales, con el primer toque, elimina Courtois en la salida. Y a portería vacía, marca el primero del partido para el Levante. Gol de la nota, marcó el comandante. Real Madrid 0, Levante 1. Dijimos que el campo estaba muy rápido, pero Morales fue más rápido que el campo. Lo que sí sorprendió el envío fue a Varane, que midió mal clarísimamente. Y la jugada de Morales fue brillante, porque en el control... Es decir, es que es un balón que tampoco va ni muy alto, que bota, que va por el centro, ligeramente cruzado, pero ese es un error defensivo, que ese balón llegue a Morales como llega. Es más, lo normal es que Morales no llegue a esa pelota. Esto es clarísima falta. Toño, Roger intenta deshacerse de Rafa Varane. Acción invalidada, resulta que hay falta de Varane. Hay mano, es a milímetros del área. Bueno, vamos a verlo otra vez, porque la verdad es que en el directo no se percibió. Lo que pide el Levante es que esa jugada es dentro del área. Y esa jugada sí que se puede revisar por Varane. No, es fuera yo creo. El toque de Roger saca la pelota del área. Sassala, después de revisarlo de manera concienzuda, la vieron dentro. Le pega a Roger y para adentro. ¡Gol! ¡Gol! Delevancia saltando el Bernabéu en el 12 de partido. Repite el equipo granota. Marca Roger Martí. Envío con el interior de la bota pegadito al palo. Tocó justito, pero no llegó a desviar. Thibaut Courtois se le pone en chino el partido al Real Madrid. Vila, con Vila, con Isco, que no se la devolvió. Insiste, Isco hacia la izquierda. El centro es de Marcelo. Mariano la quiere enganchar. Más de Mariano dentro. Y el público ve como su equipo inicia un partido clave con otra derrota. Lopetegui pidiendo reacción, pidiendo fuerza. Morales a punto de cazarla. Más de Morales. Morales sale y atrapa Thibaut Courtois. Un momento. Un momento que llegamos solo 19 minutos de juego. Soy yo, Jorge Axel. O está pasando de todo. El partido es bueno, tiene drama. No está acabado para nada. Y para terminar, Real Madrid, jugadores como Marcelo, piden calma. La pone Asensio buscando a Casemiro, que la vuelve a tocar. Tremenda la mano de Ayer o la Zabal, negándole el gol a Sergio Ramos. Dos ocasiones muy claras del Real Madrid. Esta de Ramos y la anterior de Luka, que tuvo la intención de pegarle a esa pelota. Con la punta y dos buenas reacciones. En los últimos minutos la cosa se puso algo caótica. Allá va Asensio otra vez. Conecta con Lucas. Le pega a Lucas. Sergio Postigo. Insiste el Real Madrid. Marcelo. Marcelo Pisaria. Tira a la pared. Más de Marcelo. Línea de fondo la pone atrás. A punto de invocar Mariano. La sacó prácticamente sobre la línea o a un metro de la misma Sergio Postigo. Todo pasa por la izquierda, efectivamente. En donde el Real Madrid ha encontrado un pasillo muy, muy, muy útil. Buscaba. De a Morales. No tiene que estar fijo en una banda. Quiere pedalizar Marcelo. El error de Cavaco. Sigue Marcelo. Le pega Marcelo. Ha tocado un defensor. Será saque de esquina para el Real Madrid. Primero se lo negaron a Casemiro. Ahora no encontró el camino del gol. Mariano. Otro intento. Otro remate forzado. Palmea Oyer. Intensifica la presión. El Real Madrid. Bien por el portero. Bien por fuente de puntería. Bien por la madera. No aparece. No llega el descuento para el equipo de Lopetegui. Pero ya sabemos que en el juego aéreo el Real Madrid está sacando mucha ventaja al Levante. O sea que por esa vía. Para juntar a Mariano con otros atacantes. No para quitarlo. Ahí está Mariano otra vez. Viva un balón en el aire. Y va con una determinación difícil de igualar. A punto estuvo de cazarla. El delantero del Real Madrid juega el Levante. Juega Rochina. Otro balón. La pisa Isco. Otra vez Marcelo. Mucho espacio para centrar. Prefiere pisar área. La pone atrás al Sergio de espaldas. Le pega a Sergio. Se parte muy fácil. Otra vez Morales. No hay fuera de juego. La pide Jason. Balón para Jason. Que no llega por muy poquito. Acariciado en esta contra el tercer gol del partido del Levante. Es que cada vez que decimos la palabra Morales hay una ocasión de gol. Antes en la previa te preguntabas Jorge. ¿Por qué Morales no ha ido aún a la selección española? Yo imagino que la única explicación es que no se dan ahí contextos de contragolpe y de espacios. Que son los que le favorecen a él. Creo que es la única explicación. Bueno. Hay alguna más. Dila, Dila. No, sencillamente. ¿Que juegan en Levante o qué? Que juegan en Levante. Y a veces la estética de los jugadores los terminan marcando. Servicio de Asensio Santabara. Prolocación para Lucas. La ha sacado ayer en una parada de balonmano espectacular. La primera vez que pisó este estadio se llevó nueve goles en el zurrón. Hoy cada parada le hace crecer más. Cada parada es un exorcismo particular para Oyer Olazabal. No puede ser. No puede ser. Es increíble. Espectacular. Es la séptima ocasión clara del Madrid en el partido. Otra vez gracias a un córner donde el Real Madrid saca una clarísima ventaja. Enseguida lo recuperamos. Antes la contra del Levante. No hay fuera de juego. Dirige la superación Estonia. La pide Rochina. Paco López. Ha habido silbidos tímidos en la grada, en la salida, en el regreso al terreno de juego de un Real Madrid. Que Jorge Valdano, Axel Torres, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Podríamos decir que Durant... Bale rompe hacia afuera. Deja para Lucas. Lucas se prepara para el centro. Combina con Isco. Cuento que de primeras no consigue amortiguar. Echa la reclama. Recibe ya Gareth Bale. Isco. Maniobrando la frontal. Buen balón para Modric. Desviado. Desviado el disparo de Modric. Llegó a tocar Robert Pierre. Es córner para el Real Madrid. Lo ejecuta rápido y corto Marco Asensio. Evolución de Marcelo. Asensio centra. Balón atrás. Quien la caza. La está buscando Rafa. Pelota le llega a Jason que va a centrar. Tres del Levante esperando la pelota dentro del área. Servicio de Jason. Segundo palo. Morales la deja atrás. La puede enganchar Vardy. Asensio amenazando a Cavaco. Cambia de ritmo. Sigue en conducción. Más de Asensio que se marcha al suelo. Hay falta de... Envío largo de Morales. A la espalda de Isco. Intenta pincharla. No lo consigue. La pelota sigue siendo del comandante. Morales recorta. Va Isco con todo. Y creo que la sacó con la mano, Ricardo. Y lo ha señalado el colegiado. Vamos a ver el castigo. Pero ya es una falta a favor del Levante. En otra acción de P. Rochina. Acelera ante dos. Sigue Rochina. Buena combinación. Roger Pisaaria. Roger. Tenía dos opciones. Dársela a Rochina. Dársela a Morales. O buscar el disparo. El intento bloqueado por la defensa. Se marcha por el fondo. Y se encuentra Roger, Ricardo. Con la incomprensión de sus compañeros de viaje. Sí, se encuentra con la incomprensión. Pero la verdad es que la posición era de tiro. Estaba prácticamente en el punto de penal. Arranca el 4. También el 11. Le pega Bale. ¡Qué parte! Bale recibe. Se da la vuelta. Le pega Bale. La atrapa abajo. Y era la zábal. Apareció de nuevo el portero. Vasco del Levante para Mariano. Deja Benzema para Marcelo. Sirve Marcelo atrás. La cancha de primeras. ¡Bale! El... ...de Curtis. Prolonga de cabeza Bale. Recibe Benzema. Benzema se perfila. La pone atrás. Le tiene que pegar Marcelo. ¡Marcelo! ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid del 71. ¡Gol de Marcelo Vieira! Acción nacida por la banda derecha. Con el centro de Lucas. Prolonga de cabeza Bale. Benzema la amortigua. Y Bale ha llegado sin oposición de Marcelo. Que con su pierna menos hábil. Con la derecha. A Justicia Oller. Y mete al Real Madrid en el partido. Gol blanco. Gol de Marcelo. Real Madrid 1. Levante 2. Un clásico. Al interior del área. La bajota del pecho. Modric. Mariano busca. Se pone para el golpeo. Existe Modric. Mariano. Empate. El Real Madrid. Ceballos. Lejón del camino a campaña. Marcelo de primeras. Benzema. ¡Al palo! ¡Al palo!